No me equivoco si digo que estamos probablemente ante una de las mejores generaciones de ciclistas de la historia. Bogachar, Vingegaard, Van der Poel, Van Aert, Evenepoel... Todos ellos están llamados a ser, si no lo son ya, leyendas de este deporte. Pero, ¿qué pasa si os digo que hay alguno que otro que por joven que sea aspira a comer en su misma mesa? Difícil, ¿verdad? Pues hoy te traigo 10 ciclistas que este 2024 debuten en la máxima categoría y que probablemente darán mucho que hablar en los próximos años. Eso sí, antes de comenzar, el ranking, la enumeración, realmente no es un ranking, es más un nombramiento de los que probablemente puedan ser las próximas perlas del pelotón. Yo te voy a pedir una cosita, es gratis además. ¿Ves este botoncito de aquí abajo? Que pueden suscribirse, le das y ya está. Con eso nos ayudas. Y ya si quieres añadir el like y el comentario, entonces ya lo petas. Y ya si compartes el vídeo, bueno, te hacemos miembro honorífico, ¿vale? Tú verás, yo te lo dejo ahí y tú decides. Vamos ahora sí con esos 10 corredores que ya veremos si se convierten o no en grandes referentes del ciclismo. Vamos con el primero y ya he dicho antes que esto no es un ranking. Es decir, vamos a ir mencionando los corredores según los tengo yo en la lista. Pero, no obstante, son los 10 que yo creo, luego ya pasaré de factura cuando toque, que pueden llegar a ser grandes ciclistas. Es decir, corredores que en los próximos años puedan ser relevantes dentro del pelotón. Algunos llegarán, algunos no. Pero bueno, la intención es acertar en la mayoría de los casos. No obstante, sé que me voy a dejar a muchos. Sé que probablemente en los próximos años saldrá más. Pero es importante puntualizar que son debutantes en el World Tour. Debutantes en la máxima categoría. De ahí ese parámetro donde, por ejemplo, un ciclista como Max Poole, que es el segundo año en DSM, no esté en esta lista. Y que, por lo tanto, sí que pueden estar otros corredores que debutan en la máxima categoría. Y el primero, pues obviamente, yo creo que es uno que a muchos de vosotros ya os sonará porque ya se ha presentado en sociedad. ¿Y de qué manera? Lo hizo con victoria. Lo hizo en el Santos Tour Down Under. Dos días le valieron a Isaac del Toro, el mexicano, para lograr su primer triunfo profesional. Ganador del Tour de Porvenir. Un ciclista que todavía tiene mucho margen de mejora. Pero que acabó tercero incluso en la clasificación general. Y que muchos hablan ya de probablemente ser uno de los ciclistas más importantes en lo que respecta a las futuras promesas dentro del ciclismo internacional. Yo siempre pienso que en estos casos hay que ser muy paciente. No hay que hacer aseveraciones precipitadas. Porque hay que tener en cuenta que estos corredores son jovencísimos. Isaac del Toro tiene 20 años, nació en 2003. Y por lo tanto tiene toda la trayectoria por delante. Pero sí que es cierto que con su victoria en Down Under ya ha demostrado, sobre todo por la forma en la que lo consiguió, que puede ser un corredor muy importante ya no solo para la escuadra Emiratis, sino en sí para el propio pelotón. Por otro lado, un perfil de Isaac del Toro. Rápido, para que lo conozcáis. Para aquellos que no sabían de dónde viene Isaac del Toro. Es un corredor que, la verdad, ha tenido una eclosión, no diría que inesperada, pero sí muy reciente. Porque en 2022 es un corredor que se fractura el fémur, que realmente pasa casi inadvertido por el circuito ya sub-23, que en su etapa junior tampoco destaca en exceso. Pero se rompe el fémur en el 2022 y parece que su proyección se va a quedar estancada y todo lo contrario. En el 23, su año de explosión máxima, como he dicho antes, gana el Tour del Porvenir y no solo es que consiga el amarillo, es que logra la victoria en todas las clasificaciones secundarias. El blanco, el verde y, por supuesto, la montaña, donde más ha destacado porque su perfil es de escalador. Aunque, como he dicho, es difícil delimitar a un corredor de estas características. Más que nada porque todavía tiene que trabajar en su propio crecimiento. Por lo tanto, es todavía pronto para decir qué tipo de ciclista es, pero ganó en el Col de la Loss la manera que tiene también de correr a punta, que puede ser un luchador de, no sé si grandes vueltas, pero al menos también de vueltas de una semana, así que todo apunta a que Isaac del Toro es, sin duda, uno de los one to watch, llamadlo como queráis, uno de los ciclistas a seguir en este año 2024. Vamos ya con el segundo nombre, eso sí, sin cambiar de equipo, porque seguimos en UAE y hablamos de Antonio Morgado, del ciclista portugués del año 2004, por lo tanto, todavía más joven que Isaac del Toro. Ha cumplido los 20 años recientemente, a finales de enero, y probablemente uno de esos ciclistas más divertidos a la hora de establecer dónde está su techo y, sobre todo, qué tipo de corredor va a ser. Viene de una de las escuadras, o canteras podríamos catalogarla incluso, más prolíficas del ciclismo internacional, del Axion, del equipo de Axel Merckx, donde han salido corredores como Jasper Stuyben, como Philipsen, Joao Almeida, casos como los de los hermanos Oliveira, Tello Gegenhart, Joe Dombrowski, que se ha retirado hace muy poquitos días, y ahí me estoy dejando una gran cantidad de ciclistas que han salido de esa cantera y que han acabado siendo ya no solo miembros del World Tour, sino grandes referentes del calendario internacional. Por lo tanto, ya con eso nos empieza a dar algunas pistas de qué tipo de ciclista va a ser Antonio Morgado. Sobre todo, un ganador. Y lo digo así de tajante y sin ánimo de meterle presión, porque realmente creo que es un ciclista que, si lo perfilas bien, y pienso que tiene las herramientas necesarias UAE para hacerlo, puede ser un rematador excepcional. Además, por lo que tengo entendido, va a probar las piedras, es decir, va a probar el pavé. Las clásicas de las Ardenas también le atraen. Y además es un escalador que puede pasar una media montaña, incluso alta montaña, ya veremos, con relativas garantías. Por eso digo que es interesante ver crecer a estos chicos, no solo por lo que prometen, sino también por cómo se van convirtiendo en un tipo de ciclista. Así que, quedaos con este nombre. Antonio Morgado, por cierto, se presentó en sociedad en Australia, en los campeonatos del mundo, en Wollongong, quedando segundo en la prueba en ruta, pero no contento con ello, en su primer año como sub-23, en, lo recordaréis, Glasgow, fue segundo también, medalla de plata por detrás de Axel Logans en la misma carrera. Así que, ya apunta maneras, desde bien jovencito, corredor muy interesante, ciclista muy a tener en cuenta, y obviamente tenía que estar en esta lista. Seguimos con el tercero, y os prometo que es el último de UAE, pero es que no podía dejarlo fuera de la lista. Ya sé que no es neoprofesional, estrictamente, pero creo que merecía estar en esta enumeración. Por supuesto, Igor Arrieta, el ciclista español, hijo de José Luis Arrieta, del exdirector deportivo del equipo Movistar, que debuta, eso sí, en una escuadra del máximo nivel. Es del año 2002, es decir, de la misma quinta que Juan Ayuso y un año más pequeño que Carlos Rodríguez, para situarnos en este lapso de años 2001, 2002, 2003, donde parece que están apareciendo ciclistas de muchísima entidad. Y uno de ellos es Igor Arrieta. Lleva dos temporadas ya, tratando de crecer, de ir progresando con una escuadra que le ha dado esa oportunidad que no es otra que el equipo Kerfarma, y en este caso, en 2024, ha tenido la oportunidad y la ha aprovechado para saltar al World Tour. Y de momento está dejando muy buenas sensaciones. En la Challenge de Mallorca ya lo ha conseguido, con buenos puestos dentro de los trofeos en los que ha estado presente, y sobre todo, tengo la sensación de que ya ha dado un pasito hacia adelante, de que ese fichaje por un equipo como UAE ya te da un plus más allá de lo que tú te lo puedas currar dentro de los entrenamientos y, por supuesto, ya en carrera. Así que Igor Arrieta creo que no tiene ese cartel que, por ejemplo, sí que tienen los Ayuso o los Carlos Rodríguez, que se lo han ganado por méritos propios, pero es un ciclista que a la chita cayendo va creciendo y, sobre todo, que puede ser explote un poquito más tarde que los otros dos. También os digo que no es nada extraño, no es nada malo, pero es que nos estamos mal acostumbrando a que estos corredores tan jóvenes, tan precoces, tengan que explotar muy pronto. Y con 21 años, acordaos. Y para los que tengáis un poquito más de edad y más experiencia en esto del ciclismo, recordad que a veces se hablaba de que el clímax de un corredor a nivel deportivo, a nivel de estado físico, llegaba a los 27 años, 27, 28 años. Y ahora hablamos de que con 21, 22, estás no quedándote atrás, pero sí que tardando quizá en exceso para explotar y para darte a conocer en el pelotón. Creo que Igor Larrieta tiene una muy buena oportunidad en UAE. Está respaldado, sobre todo, por una figura como la de Machín. Hay que recordar que también coincidirá precisamente con Juan Ayuso, con corredores como Marsulé, y que es una escuadra que le va a dar un calendario más acorde a lo que es un ciclista que, si también lo sabes perfilar, puede darte grandes alegrías y convertirse bien en un gran gregario o incluso en un aspirante a poder ganar alguna vuelta por etapas. Y a cazar jornadas grandes, a cazar victorias que probablemente están al alcance de muy pocos. Así que Igor Larrieta, sin duda, otro de los que debe estar en esta lista. Cuarto corredor de esta lista, por fin dejamos atrás, UAE, después de tener su cuota de protagonismo suficiente, aunque eso sí, no cambiamos mucho de nivel. De hecho, yo creo que estamos casi a la par porque nos marchamos a Bismalissa Bike y, en concreto, a la figura de Johannes está un admitted noruego del año 2002, por lo tanto, todavía cumpliendo en esta temporada 22 añitos, por lo tanto, tiene muchísimo margen de mejora y viene de lograr una de sus victorias más importantes en 2023, que es el Giro Next Gen, es decir, el Giro para ciclistas Sub-23 en el que se impuso a Darren Rafferty y a Hannes Wilkes, otros dos. Uno de ellos va a estar en esta lista, ahora sí ya sabréis quién, pero ya os anticipo que este Giro Next Gen puede que dé algunas de las claves para las próximas temporadas porque está un admitted, se erigió como el campeón y además lo demostró en la alta montaña, donde él mismo se sorprendió por el gran nivel exhibido. Ganó también la Gonda de Lisage en 2022, fue segundo en el Tour del Porvenir que ganó Kian Ekdebrooks, el ciclista actual también, compañero de equipo en Bismalissa Bike. Es decir, es un corredor que, como veis, apunta a la alta montaña, que probablemente se vaya a convertir en un buen vueltómano y que ya ha debutado con el equipo en el Santos Tour Down Under con una participación, digamos, más de toma de contacto y ayudando a Barlemen, al ciclista que acabó quinto para el Bisma en Australia. Pero tengo la sensación de que está un admitted, sí que puede ser ese ciclista que, de nuevo, vuelva a confirmar que el filial del equipo es excelso en materia prima, en conseguir que estos corredores den el salto y que, además, lo den con absolutas garantías. Hay casos muy claros, como el de Olaf Koi, que ha demostrado que puede ser, sin duda, el sprinter por excelencia del equipo. Ya veremos si le dan esos galones o no. Pero, entre ellos, hay muchos ciclistas que han subido al primer equipo y que han dado el callo, que han dado un nivel excelso. Y este parece ser el caso de está un admitted. Ya veremos si se confirma o no con el paso de los años. Además, yo creo que en este aspecto hay un plan de desarrollo muy específico. Él lo ha dicho, él lo ha confirmado en varias entrevistas, que no ha visto nada igual en el mundo del ciclismo como el plan que le desarrollan para cada corredor en Bisma Lisa Bike. Y hay que añadir que, gracias precisamente a este plan de desarrollo, tenemos el antecedente más claro, que es el de Jonas Vingegaard. No viene de su equipo de desarrollo, pero lo captaron muy pronto y fijaos cómo lo han perfilado, cómo lo han moldeado para llegar a ser un doble campeón del Tour de Francia. Así que está un admitted. Ya veremos si llega a esas cotas tan altas. Lo veo complicado, pero sin duda uno de los corredores que seguramente está llamado a ser una estrella o un ciclista de muchísimos quilates dentro del pelotón. Y si está está un admitted, obviamente tiene que estar el otro noruego que sube Bisma Lisa Bike al primer equipo. Per Strand-Hagenes. Quedaos con este nombre. Con todos los de la lista, pero especialmente con este corredor para las clásicas, porque sí, es un ciclista jovencísimo del año 2003, es decir, cumple 21 años en 2024 y ya tiene tres victorias profesionales. Y diréis, pero ¿cómo puede ser? Si se ha subido ahora al World Tour. Pero es que hay una norma que permite a los equipos subir a algunos ciclistas en determinadas carreras de su filial a la primera escuadra. Y es el caso de Per Strand-Hagenes. Claro, una cosa es que te foguees durante el año, que hagas parte del calendario amateur y parte del calendario con el primer equipo. No al World Tour, eso sí, un pequeño matiz. No se puede subir a ciclistas del filial al World Tour, a carreras World Tour, sino que lo tienes que hacer en carreras del segundo nivel como máximo. Carreras punto pro. Para aquellos que no lo sepáis, ya tenéis constancia de por qué algunos corredores que son parte del equipo de desarrollo corren algunas carreras con el primer equipo. Pues en este caso, Per Strand-Hagenes ya no es que se foguease, es que ganó tres veces, ganó tres carreras. Y a cada cual más importante, porque ganar en el Giro de Münsterland en Alemania ya es importante. Porque además es una carrera punto pro, es decir, del máximo nivel al que puedes aspirar siendo parte de un filial. Pero es que no contento con ello, consiguió ganar en la ronda de Bandrente en Países Bajos e incluso en un mano a mano espectacular ganó aquella etapa del Tour de Dunkerque, de los cuatro días de Dunkerque, a Goman Gregoire, que finalmente se alzó con el triunfo en la clasificación general. Así que es un corredor que para mí tiene visos de ser un clasicómano excelso. De, no sé si de los mejores, pero probablemente de los que aspire a ser un corredor de máxima referencia en los próximos años. A mí particularmente me ha ganado con esas exhibiciones que hemos podido ver. Además, a pura fuerza, con una capacidad de remate y una inteligencia espectaculares. Y tiene también ese aura de ciclista muy bueno y sobre todo de ciclista estrella. Ya veremos si llega tanto. Esto siempre es una incógnita, pero Pérez Tranjágenes, para mí, bajo mi punto de vista, sin duda es un one to watch. En 2024, en el 25, en el 26 y ya veremos si continúa o no en Bisma. Tiene contrato hasta ese año, pero estoy seguro de que nos vamos a divertir con este ciclista. Sexto protagonista, vamos a Education Fair, si en concreto a la figura de Darren Rufferty. Lo hemos mencionado antes, fue segundo en el Giro Next Gen de 2023, por detrás de esta Unemited. Pero es un ciclista peculiar, la verdad, porque yo lo veo muy versátil. Muy buen escalador, por supuesto, pero buen contralogista, aunque también consiguió ganar en Strade Bianche, en categoría sub-23, por supuesto. Es decir, es un ciclista que todavía tiene que identificarse como tipo de corredor, como la gran mayoría realmente. Aquí yo creo que no se puede establecer con exactitud qué tipo de corredor vas a ser. Pero en el caso de Darren Rufferty es interesante porque tiene muchas ramificaciones, tiene muchas posibilidades. Y la sensación que tengo es que acabará siendo un buen escalador, que se defiende y de qué manera contra el crono. Así que el perfil parece más de vueltómano. Pero, ya digo, esa victoria en Strade Bianche, acabó quinto el año pasado en Lieja, Bastoña-Lieja. O sea, tiene muchas características que apuntan a que puede ser un corredor un poquito más completo que otros de los que puedan estar en esta lista. No obstante, no nos quedemos tan solo con ese segundo puesto en el Giro Next Gen y también esa victoria en Strade Bianche en 2022, sino que ya en el 23 consiguió ganar en el Valle de Aosta, que es una de las carreras más importantes por etapas de la categoría sub-23. Y además lo hizo con mucha autoridad ante un corredor como Isaac del Toro. Justo hemos hablado de él, del mexicano. Bueno, pues Darren Rufferty le metió más de dos minutos y medio. Es cierto que las carreras están muy condicionadas por muchos factores, que depende también del estado de forma de uno, si hay alguna caída, si hay algún inconveniente, si hay algún problema o incluso simplemente porque uno tiene el día y otro no. Pero, bueno, las estadísticas están ahí, los números están ahí, y Rufferty ganó la última edición del Valle de Aosta por delante, entre otros, de Isaac del Toro, que estuvo peleando, pero acabó a más de dos minutos del ciclista irlandés. A ver qué tal en Education First. Creo que es una escuadra donde se puede crecer libremente, con una pluralidad que creo que es inimitable en el pelotón, y que además coincide con, entre otros, en ese mismo equipo con Ben Healy, que fue la gran revelación, seguramente, de la temporada 2023 con Patriota, y que estoy seguro de que le va a dar buenos consejos. Es más, no por aspecto, porque la verdad es que no se parecen en absoluto, en nada físicamente, pero, bueno, tienen un cierto parecido en cómo pueden crecer como ciclistas, ¿no? Y Ben Healy es muy joven todavía, pero siendo un poquito mejor en la montaña, Darren Rufferty, es posible que tenga también algunas características de Ben Healy. Así que, igual eso también le ayuda a progresar como corredor. Así que, Darren Rufferty, otro que está en esta lista. Séptimo corredor, no cambiamos ni de equipo ni de nacionalidad. Seguimos en la República de Irlanda, seguimos en Education First, y hablamos en concreto de Archie Ryan. 2001. 23 años cumple esta temporada. Hay que decir que es de los más veteranos, podríamos decir de los que están en esta lista, pero es un chico que ya ha hecho muchas cosas, que ya ha demostrado que tiene piernas para poder ser un corredor importante. Sí que ya lo pondría en un escalón un poco por debajo de ciclistas como Isaac del Toro, como Morgado, como Stown Emitet, también como Pérez Tranjagenes, Darren Rufferty incluso, pero ya es un corredor que me atrevería a decir que le va a dar muchas alegrías a Education First y es de los pocos que habiendo ganado incluso en profesionales en el equipo de desarrollo de Bisma, no ha encontrado acomodo. Hay tanto nivel en el equipo neerlandés que de algunos tienen que deshacer y no es que le hayan dicho a Archie Ryan, oye, vete, porque es que no tenemos sitio, sino que le han llegado ofertas al ciclista irlandés y ha aceptado la de Education First. Y creo que es un buen movimiento, creo que es acertado por parte de un ciclista como él. Ganó en el Tour de Eslovaquia, de hecho me tocó narrar en Eurosport, aquella victoria, y ya demostró que es un ciclista que escala bien, que tiene ese punch, esa aceleración de los corredores de la media montaña, los punchers que se llaman, que tienen, como bien indica la palabra, no sé, punch final, cuando la carretera pica para arriba. Tiene buena aceleración, así que es un perfil interesante el de Archie Ryan. Además ganó el año pasado en el Tour del Porvenir, justo por delante, es una etapa del Tour del Porvenir, para ser exactos, por delante de Isaac del Toro, una etapa de montaña, no de alta, alta montaña, pero sí una etapa de bastante entidad. Y además, en categoría sub-23, a pesar de que ya ha corrido mucho en profesionales, por lo que os he dicho antes, de los corredores que pasan temporalmente, del filial al primer equipo para una determinada carrera, a pesar de que ya ha corrido mucho en profesionales, sí que es cierto que también se ha fuegado mucho, en la categoría sub-23. Así que Archie Ryan, el séptimo de esta lista de 10, que cada vez está más cerca de llegar a su fin. Vamos con el octavo, y esta vez, si me lo permitís, voy a poner a un corredor que está al límite, de poder catalogarlo como joven promesa. Es joven, por supuesto, pero es del año 2000, es decir, cumple 24, es un corredor que ya está dentro de esa nómina de ciclistas que se pueden considerar como ya un poco experimentados, pero realmente es su primera participación en el World Tour. Hablamos de Harold Martín López, ecuatoriano, insisto, un corredor que pasa a profesionales con Astana, porque ha estado en su equipo de desarrollo durante dos temporadas, y yo creo que han tardado demasiado en darle esta oportunidad, porque, por supuesto, como buen ecuatoriano, es un excelso escalador, es un corredor que además también tiene esa versatilidad que le puede dar algún resultado que otro, más allá de lo que es el perfil de la alta montaña, acabó noveno en la Vuelta a Burgos el año pasado, cuando tuvo esa oportunidad que le dio Astana de correr en el campo profesional durante algunas carreras, pero yo, en el caso de Harold Martín López, veo un corredor que es una apuesta un poco personal, que no sé si quizá le está quitando el puesto a otro corredor para estar en esta lista, pero pienso que le puede dar alguna que otra alegría a Astana, por supuesto que no está al nivel de otros corredores que están en esta lista y que hemos mencionado previamente, pero sí que tengo fe en que con las cualidades que reúne, puede estar delante en carreras de una semana, puede tener la oportunidad también, por qué no, de algún día darle el salto a un equipo de mayor potencial, porque Astana hoy en día ni mucho menos es lo que era, es una sombra de aquel Astana en el cual se peleaba por las grandes vueltas y si lo hace bien, pues seguramente se fijarán en él equipos que le puedan dar una mayor garantía de estar bien respaldado y sobre todo de poder crecer en condiciones, así que yo dejo hoy el nombre, Harold Martín López y ojalá que nos dé muchas alegrías a los hispanohablantes durante los próximos años. Penúltimo corredor de esta lista y se ha hecho de rogar, por fin llegamos a Soudal Quickest, fíjate que es un equipo que suele traer a buenas perlas y sobre todo trabajarlas para convertirse en grandes corredores y ojalá sea el caso de este ciclista, de William Junior Leserf, un corredor del año 2002, por lo tanto va a cumplir 22 años en 2024 y que ya ha demostrado que tiene mimbres, que tiene cualidades para ser un buen corredor, un ciclista que apuntale sobre todo esa clase medio-alta del equipo siempre y cuando continúa con la progresión que hasta ahora ha experimentado. Todavía tiene mucho que decir el ciclismo, ganó el año pasado Il Piccolo Lombardia, es decir, la carrera para Sub-23 del quinto monumento de la temporada, precisamente se impuso Archie Ryan, pero es que hay que añadir también el meritorio quinto puesto que logró en el Tour del Porvenir del año pasado y también la buena actuación que tuvo en el Giro Next Gen que se adjudicó Leo Heiter, el hermano de Ethan Heiter. Así que tiene un perfil de escalador, es la realidad, creo que todavía tiene que trabajar ese punto de explosividad, también puede llegar a ser un buen clasicómano de las Ardenas, pero bueno, teniendo en cuenta cómo está siendo su progresión, parece ser que va a convertirse en un corredor que pueda ayudar a Ringo e Benepula a luchar por sus objetivos y que incluso pueda ser un gregario de bastantes quilates dentro del equipo Soudalcui, que este por cierto, que en su día se lo robó, entre comillas, al equipo Lotto Destiny, porque era miembro de su equipo de desarrollo. Así que, bueno, cosas del ciclismo. Al final optó por irse al equipo grande de Bélgica y finalmente este mismo equipo, esta misma escuadra, le ha dado la opción de dar el salto a profesionales. William Junior Leather, el penúltimo nombre de esta lista. Y honestamente, para el décimo puesto, me ha dado mucha rabia, pero he tenido que dejar fuera a algunos ciclistas, lo cual no quiere decir que no sean grandes promesas. Y los voy a mencionar después, porque no me quiero quedar con las ganas, pero para destacar un perfil, he optado por ser un poco más outsider. Irmo, un corredor que quizá no tiene tanto cartel, pero que, primero, pienso que está en el mejor equipo para dar el salto. Y segundo, creo que es una nacionalidad que precisa, sí o sí, de grandes corredores. No sé si él va a llegar a esos niveles. Por perfil, bueno, apunta a que puede ser un corredor interesante, cuanto menos, pero está claro que había que elegir a uno. Y yo me he decantado por Francesco Busato, italiano, ciclista muy joven también, del año 2002, cumple, por lo tanto, 22 añitos en 2024. Y bueno, es un corredor que ya ha demostrado en categoría sub-23 de lo que es capaz. Ganó la Lieja, Bastonia Lieja, de su categoría, de amateur. y ha acumulado muchos puestos de honor, la verdad, durante la pasada temporada. De hecho, os vais a dar cuenta que cuando repaséis sus resultados, si es que alguno de vosotros lo hace y se anima a echar un ojo, que yo lo recomiendo encarecidamente, va a ver exactamente qué tipo de perfil le puede venir bien a Francesco Busato. Y es esas etapas más heterogéneas, mucha subida y bajada, muy accidentadas, pero no de alta montaña. Es decir, si te vas a los resultados del Giro Next Gen del año pasado, fue segundo y tercero en dos etapas y tienen prácticamente el mismo perfil. Tiene pinta de batallador, está en Intermarché, que es un dato que tenemos que recalcar, viene de su escuadra de desarrollo. Así que pienso que a pesar de no tener mucho cartel y aunque esté seguramente eclipsado por otras grandes promesas, por otros jóvenes, Francesco Busato, si también lo cuidan bien, como a todos los que están en esta lista, puede ser, por qué no, un ciclista muy relevante en los próximos años. Así que me quedo con él. Francesco Busato es el último de los 10 One to Watch de este año 2024. No obstante, voy a dejar un pequeño bonus. Y así, no nos dejamos ni un corredor. Eso sí, no voy a hacer el perfil de todos porque si no, haríamos un vídeo de 10 horas. Y es que no podían entrar todos, pero tengo aquí una lista, entre otros, con Jan Christen, un ciclista que ya dio el salto con UAE el año pasado, pero casi a finales de la temporada. Lucas Nerurkar, ciclista del equipo Education First, caso de Paul Magnyé que ha ganado ya en Profesionales en la Challenge de Mallorca. Markel Velocchi, lo hemos también subrayado antes su nombre, pero eso otro ciclista que en Education First tiene que hacerlo muy bien. Otro nombre, otro italiano, Alberto Brutomesso en Bahrain Victorious, Fork Prost, el ciclista francés del equipo Intermarché. También está Storm, está Herzog Santiago Umba, el colombiano. Otro que está en el Polti Cometa, es decir, en segunda división, pero que es Germán Darío Gómez que tiene una pinta espectacular en Colombia. Y, bueno, pues Foldager, David de Preto, Hubi, Lars Boven también, Hans Wilts. En definitiva, es un año con muchas promesas y yo estoy seguro que alguno de ellos sí que va a formar parte de esa playa, de esa constelación de estrellas que ahora mismo hay en el pelotón. No sé si alguno va a llegar al nivel de Pogacar, no sé si alguno va a llegar al nivel de Jonas Vingegaard. Desconozco si le van a poder pelear Flandes, Roubaix, el Mundial, carreras de este estilo a los Van der Poel, a los Van Aert, o si van a ser mejores contralogistas que Renko y Benepoel, entre otros. Pero estoy convencido de que este 2024 es un año donde alguna de estas jóvenes promesas va a dar los primeros pasos para, ojalá, estar en esa misma mesa, para comer con los mejores. Es muy difícil, por supuesto, pero si hay trabajo, si hay constancia y sobre todo si hay confianza y, obviamente, patas, que es lo importante, estoy seguro de que alguno sí que puede llegar. Ah, y dejadme deciros una cosa, la última y con esto cierro el vídeo, las comparaciones son odiosas, cada ciclista elabora su propia trayectoria deportiva y, honestamente, creo que las analogías en este caso concreto ayudan muy poco. Así que, cada uno que se vaya cosechando su propia vida, su propia trayectoria y a ver hasta dónde le puede llevar. Dicho esto, gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo, recordad, suscribíos, like, comentario y campanita. Así de fácil. Nos vemos. Chao. 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 Chao.